Chilpancingo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMCS, aplicó más de 670.000 dosis de vacunas en todo el país durante la Segunda Semana Nacional de Salud 2018, que inició el 28 de mayo y concluyó el 1 de junio, informó la doctora Ivonne Mejía Rodríguez, titular de la División de Prevención y Detección de Enfermedades. Detalló que se instalaron 2.678 puestos de vacunación en las 35 delegaciones del Seguro Social a nivel nacional, en unidades médicas, escuelas, parques, mercados y centros comerciales, los cuales brindaron atención de 8 a 8 horas. El IMSS además de aplicar dosis de vacunas, distribuyó más de 3 millones de sobres, vida al suero oral, hasta 3 millones de dosis de vitamina A, a niños de 6 meses a 4 años de edad, y más de 6 millones de frascos de albendazol, desparasitante, a niños y adolescentes de 2 a 14 años de edad. Foto, IMSS Guerrero asimismo, otorgó información a las personas responsables del cuidado de niñas y niños menores de 5 años, con el objetivo de prevenir complicaciones y mortalidad por infecciones diarreicas y respiratorias agudas. Uno de los objetivos en la Segunda Semana Nacional de Salud fue la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, en adolescentes del quinto año de primaria y aquellas de 11 años de edad no inscritas en el Sistema Educativo Nacional, además de completar esquemas de vacunación, señaló la doctora Ivonne Mejía. Foto, IMSS para ello, aseguró, las dosis de inmunizaciones que aplicó el instituto en todo el país son más de 338.000 de virus de papiloma humano, más de 19.000 contra la tuberculosis, alrededor de 75.000 de pentavalente a celular, 56.000 de rotavirus. 54.000 antineumococo, más de 26.000 para prevenir la difteria, tosferina y tétanos a preescolares, cerca de 82.000 de difteria y tétanos en adolescentes, y más 21.000 de difteria, tétanos y tosferina como refuerzo para mujeres embarazadas. Yvonne Mejía, titular de la División de Prevención y Detección de Enfermedades, dijo que fue muy importante que las personas acudieran a las unidades de medicina familiar y puestos de vacunación con su cartilla nacional de salud a recibir la vacuna correspondiente y así estar debidamente protegidos, y con ello se cumplió con los objetivos de la segunda semana nacional de vacunación. En esta nota, Guerrero vacuna semana de vacunación.